Instituto Nacional Electoral y Facebook México anunciaron esta semana la firma de un acuerdo para promover la participación ciudadana en los comicios electorales de este año y una estrategia también para evitar las noticias falsas. Saludo con mucho gusto en la línea al consejero Enrique Andrade, presidente de la Comisión del Registro Federal Electoral del INE. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Lucero? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte y estar en el programa. Gracias. ¿Qué acciones considera este acuerdo entre el INE y Facebook? Mira, yo te diría que son dos cosas muy importantes. Una de ellas es que a través de la red social de Facebook vamos a poder nosotros estar dando información verídica de cómo va el proceso electoral, cómo va la instalación de las casillas, en qué parte del proceso nos encontramos. Y esto creo que va a ayudar principalmente a desvirtuar las posibles noticias falsas que pudieran circular en esta red o las llamadas fake news. Y por otro lado, también el acuerdo de entendimiento considera que nos van, por ejemplo, a transmitir en vivo los debates presidenciales en Facebook Time. Y también van a estarle dando seguimiento a los resultados electorales el día de la elección, que también serán publicados en la página de Facebook. Creo que, bueno, pues es un buen acuerdo de entendimiento. Es la primera vez que se realiza con una empresa de esta magnitud de una red social que contribuye, que colabora con el instituto, en este caso con el Instituto Nacional Electoral. Enrique, según el INE, más de 14 millones de jóvenes votarían por primera vez este año. Y sabemos perfectamente que Facebook es una red social de enorme calado entre la población juvenil. ¿El contenido tendría el objetivo también de promover este voto juvenil? Sí, por supuesto. Sí, nosotros sabemos el alcance que pueden tener estas redes. Y además que, como tú sabes, ya también estas redes son prácticamente a veces el único medio de información que están utilizando los jóvenes. Y entonces, por eso es nuestro interés de que sea una buena información la que tengan acceso a ellos y puedan, en todo caso, comparar lo que sería la información oficial que estaríamos dando desde el INE y la posible información falsa que pudiera venir de un tercero. Enrique, gracias. Un abrazo. Al contrario, igualmente, Lucero. Un abrazo. Gracias. Enrique Andrade, del INE. Hacemos una pausa. Al regresar hablaremos de los retos del nuevo...